TREAMIGOS es una presentación de TIGO TREAMIGOS 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 Primero, saludar a todos los padres, en especial a mi papá. Muchísimas felicidades. Y esta música queremos dedicarles especialmente a los músicos, a los papás músicos. Yo creo que más de un músico se va a sentir identificado con esta música y esperamos que les guste. Música Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas. Música Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tiro en la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaré. Música Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo tanto no voy a vivir. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Música Por esos días, por venir, por este ritmo es para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Música 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 de Peña, Mercedita. Música 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 Y al alba despierta, con las burreritas, de sufrir a estirpe, madre sin igual. Volveré un día, mi ciudad lejana, y al pie de la reja, brindarte mi voz. Esta voz soliente, que tanto reclama, tus noches de luna. Noches de Asunción. No, después voy a cantar una contigo. Bien, Marco. Gracias, compañero. ¿Vos sabías que la familia Nauma Onkel, Jorge, Hermann, Emilio y Francisco van a dar un premio a toda la gente que nos están escribiendo? Este fin de semana en el Hotel Los Alpes San Bernardino, señores. Almuerzo para una pareja y una torta del pan nuestro. Dirección Sargento Gauto, 750, Casi Venezuela, teléfono 328-5661. Almuerzo para una pareja en el restaurante, también Don Cuba. Dirección Colón 214, Casi Presidente Franco. Teléfono 0982-404-646. La dirección es, el pan nuestro es de la dirección Sargento Gauto, 750, Casi Venezuela. Y el almuerzo para una pareja en el restaurante Don Cuba. Dirección Colón 214. Muchísimas gracias, Don Onkel. Gracias, Jorge. Marco, estuviste espectacular. Realmente. Gracias, compañero. Bien. Pero tenés que cambiar de guitarrista. ¿Te parece? Y le traité yo, me hacía. ¿Vos sabés qué es? A los menos la hemos ido yo de director de financiero nunca a Montemar. Son los cachitos Vargas, ¿eh? Bueno, hay la fiesta patronal más grande del país. ¿Dónde se hace, Marco? En San Juan. San Juan Bautista Misiones. 22-23 desde las 9 horas en Chuzoroga. Hijo, qué grande que va a ser. Laura, alegre. Arturo Martínez. Venga, pues. Vamos a hablarnos sobre el tema. Vamos a recibirle con unos aplausos a los amigos que vienen de San Juan. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Toma el asiento. Bueno, cuéntenos, una fiesta espectacular. ¿Acá? ¿Está bien? Ahí estamos bien. ¿Se trata de no va a ir? Vamos a hablar de la fiesta. Así es. Antes que nada, Juan Cancio, mil felicidades a todos los padres. Un saludo especial a vos, a todos los padres que están acá. Y no sale el micrófono, dice. ¿Sale? Sale, sale, sale. Acá a lo mejor no se escucha, señor, pero sale al aire. Sí, están escuchando perfectamente. Porque si acá no sale, sale acá y no sale allá, pepe y bajita. Sí. Y bueno, Juan Cancio, quiero aprovechar el saludo especial para mi padre, que está en San Juan Bautista Misiones, justamente, al señor Chirul Alegre. Un beso muy grande que me está mirando y que siempre mira el programa. Bueno, el motivo de nuestra visita es para invitarle a todas las personas a la fiesta de San Juan. Verán, una fiesta tradicional que el Club 24 de Junio está realizando hace 20 años consecutivos. Esto es muy importante. Y bueno, este año van a cambiar de predio en Chuzoroga. Entonces, invitamos a todas las personas que el sábado 22 y domingo 23 visiten la ciudad de San Juan Bautista Misiones. Laura, lo del 23 va a ser de día. Los dos eventos son de día. O sea que de día... De las 9 de la mañana hasta... ¿Qué oscura es? Sí. Y a la tarde, sigue la farra. Sigue la farra. Justamente, muy buenos días a todos. Se hacen dos días porque ya no alcanza un solo día, ¿verdad? Hay muchas caballerías, hay mucha... el tema de destreza, de jinetes. Entonces, se dividió eso en dos días. El día sábado 22 va a ser la destreza de jinetes. Y el día domingo 23 va a ser el tema de la participación de las caballerías. Las distintas caballerías que se hace una concentración y luego se desfila, digamos, por la calle de la ciudad de San Juan Bautista Misiones. Qué linda farra. Es bastante interesante, Juan Canci. ¿Y qué trabajo, Laura? Es un trabajo inmenso. Tremendo. Y sería muy lindo que la gente de aquí de Asunción, y no solamente de Asunción, de todo el Paraguay, gente especialmente que no conoce San Juan Bautista, que vayan y visiten porque es una ciudad muy linda y el calor de la gente y van a pasar muy bien. Les aseguramos un lindo evento. Y en esa zona hay poco tráfico. Sí, sí. Sí, sí. Lindo el camino. Y la seguridad. Garantizamos seguridad. Vayan con sus niños. Qué calidad. Entonces, van a pasar muy bien. Va a haber grupos artísticos. El domingo va a estar Kemil Yambay. Entonces, sí. Francisco Ruso, Kemil Yambay. Bandita Tradición, Los Pides, el Chamamé. ¡Epa! El sábado también hay actuación de grupos musicales que van a estar ahí acompañándonos. Va a ser una fiesta total. Asado a las tacas, batiburrillo, chipa. Tradicional. Si dame batiburrillo, me voy a botar. El batiburrillo. Ay, qué rico. Sí, es muy rico. De todo, de todo. Para degustar. Y con la familia. Eso es lo más importante. La familia, pues... ¡Qué trabajo! ¡Bajo! Sí, bastante arduo para la gente del club. Que, como te dije, Juan Cancio, hace 20 años consecutivos ellos vienen realizando. Y yo estuve en muchos festivales allá. Sí. Para la sociedad del 24. Sí. ¡Lo imánciana! A mí me tocó el honor de presentarle en uno de esos festivales. Mira. Sí, y bueno, la gente de San Juan Bautista le espera a todo el Paraguay para esa fecha. Muchísima suerte. Y le invitamos a otras caballerías de otras ciudades, ¿verdad? Para que puedan estar inscribiéndose. Este, ¿no hay un teléfono ahí que sale para llamarle a Arturo y a Laura? No, yo te iba allá en el... Sí, sí, pasamos el teléfono a la producción. 619, 976. Sí. Es el teléfono para... Porque las caballerías pueden inscribirse todavía. ¡Extacular! Hay caballerías de todo, misiones, inclusive de otros departamentos también que se acercan de Paraguay, de Concepción, de Caguazú. Ah, qué bueno. Sí, y la destreza de jinetes no solamente hacen la gente de San Juan, también gente de otros lados. Como de corriente. ¿Va a haber una competencia? Sí. Sí, sí, competencia siempre de carrera de sortija, de estresa de riendas, carrera sobre cuero. No, 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 no. Va a haber muchos, muchos. Y ande, por ejemplo, armas para indicar tu demonio y ya, pues y ande ya, aña, 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 y yo, problema. Nosotros observadores solamente. Bueno, volvemos en un momento. Los esperamos en San Juan Bautista Misiones. Papá, hace tanto tiempo Que quería decirte lo mucho que te hago Papá, hoy que estás conmigo Recibe de tu hijo su gran admiración Realmente, Pato, que Pato se está pasando Varios temas había sido el padre de Díaz Pumimila La música, la letra Imagínate Yo lo único que sabía era el... ¿Eh? ¡Eh! Diez hijos tienes ¡Pato! Sí Como un buen bato El mañana me jugaré a los santitos mías ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Les cuento un pequeño secreto Le cuento un pequeño secreto No hay cosa... ¿Qué secreto de Pato, mío? No, no hay cosa que más me moleste Cuando me quedo sin saldo, siempre pide ahí En medio de una conversación, compañero ¡Ja, ja, 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 entrada gratis 22-23, sábado y domingo y el sábado bien buena la hora a pepe lejos al otro día gratis, pero la primera noche entonces señores se les espera cuando es gratis y el domingo no va dale, no hay problema sábado se cobra, domingo es gratis compaí, muchos premios, 11-222 para ganar todos los premios que tenemos acá para regalar si señor, está hoy y bueno y este tema de la, aquí del par nuestro y el de los Alpes San Bernardino espectacular, espectacular vamos a comenzar con Toto tengo una canción de Herminio Jiménez maldita Música 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 que gran guitarrista él es como dije mi maestro es como un padre para mi en la guitarra es un padre es un padre para muchos fenomenales vos sabías Marco estuve pensando viste que es la 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 capital del arpa es Paraguay verdad si del mundo del mundo vos sabías hablando de guitarra este a lo mejor no va a estar bien que yo diga eso pero tengo que decir no existe solista de requinto en el mundo como existe acá en Paraguay para mi la capital del requinto por más que el requinto se haya hecho en México Paraguay es la capital del requinto quiero que quede grabado esto estuve pensando no existe solista de requinto solista te digo solista que se suba al escenario y el tipo solo hace el show increíble este es el referente más importante mi compadre a partir de muchos requintos paraguayos que barba estuve pensando ojalá que alguien de los jóvenes que tengan ya la vitalidad que haga que el requinto en cada departamento marco hay 10 15 si señor anda por ahí vete y nene viste le pasa al chiquitito que vino a tocar tenía 9 años y hizo un show en el otro canal si pablito maravilloso ahí está hay 20 por ahí 9 años tiene fenomenal ahora me perdí disculpen me agarró el fanatismo clarita hoy es el día del padre en el fútbol el papá es nacional si señor nacional clarita clarita y jose lo tiene preparado un tema instrumental bien jose otro nene también con tu permiso quiero presentarle a mis compañeros del grupo jorge bogarin está en el bajo el es nuestro músico comodín mi sobrino y acá tú ha dejado el más mal cuidado el profesor de gasto y zanabria si pianista profesor del conservatorio nacional bueno y queremos hacer un un valsecito palomita blanca ¿en qué nota tocaba eso? en re menor te ve más fácil en re menor bonita que ande un valsecito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 609 de Arango. Al 10. FAC 449-946. Shopping... Shopping... Shopping Marijalope. También en el Shopping San Lorenzo. Y un chizbol. Lo mejor. Y ahora... Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Cáncer. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Feliz día. Viene de Sargento de Auto, Casi Venezuela. 7.50. Exactamente. Sí, por el Día del Padre. Precisamente no queríamos faltar en el programa. Así que traemos una súper promoción. Antes que nada, tenemos a la gente que está enviando sus saludos y sus mensajes con sus tres últimos números de cédula. Concurren al sorteo de la torta que se sortea ahora mismo. O sea, tenemos acá en estudio. Y también la promoción es para dos papás durante la semana. Porque hoy no abre el pan nuestro. Hoy no abrimos. Durante la semana entonces pueden ir con toda la familia. Para dos papás con su familia. Muy bien. Así que con toda la familia pueden festejar el Día del Padre durante la semana en el pan nuestro. También presentamos, además de almuerzos al mediodía, de los bufets que se tienen almuerzos. Todos los días, Mirka. Todos los días, todos los días. Almuerzos y todos los días con distintos menos. Y también presentamos todos los dulces, confites. Todo lo que sea dulce, panificados. También panificados light. Y algo muy importante también, Juan Casio. Para la gente que de repente no puede salir de casa y quiere pedir el servicio. El famoso delivery. El famoso delivery. Puede hacerlo al 328-56-71. Hasta las 3 de la tarde se recibe el pedido por teléfono. Y el local está abierto hasta las 7. Ahí ya está. Señores, te dan las premios hoy. Hoy voy a contar a los padres que están escribiendo ahora. Que van a tener almuerzo, torta, durante toda la semana. ¿Cuántas tortas se van a regalar? Y tenemos, o sea, hoy se sorteamos acá en el programa la torta que ya está. O sea, estos pueden venir a retirar acá. Hoy. Rodrigo, de acá del canal. Sí, acá del canal. Acá tenemos. Muy bien, muy bien. Y los almuerzos para dos papás con sus familias incluidas. Eso es interesante. Con toda la familia. Sí, señor. Pesado. Se va a tocarse en un vallaguantero. ¿Habuera? Después, ¿hay un saludo de encarnación? Sí, sí, sí. En realidad, un departamento a otro. Sí. Primero, quiero enviar un saludo a Cani de Yu, a mi papá, a don Juan Pablo. Así que te quiero mucho, papá. Feliz día. No pude estar ahí, pero por lo menos quiero... ¿Me salto, Lugueras? ¿O de La Paloma? No, Colonia, Nayib. Ah, mira. Sí, señor. ¿Qué? Así que saludos a Juan Pablo. Ahora ya está un camino, ¿eh? Ay, hermoso, hermoso está, hermoso. El departamento más lindo. ¿Cuántos años yo viví por ese lado? Sí, yo soy paranaense, prácticamente. Y también quiero mandar... O sea, en realidad, el saludo pidieron para que usted lo haga, don Juan Cani. No, pues yo quiero que vos haga. Ah, bueno, voy a saludar igual a don Cresencio Chaparro. De Encarnación. Sí, de Encarnación, que es un fanático suyo. Chaparrito, sí, siempre nos escribimos. Saludos, felicidades también, don Chaparro. Vamos a escucharle al señor Marcos Grisola. No, compay. En 1970 escuchamos junto esta canción. Y lo trajo Oscar Valles. Algo muy tierno dedicado a este señor. De todas las épocas, al señor Charles Chaplin. Quiero dedicarte esta canción a vos. Que me apoyaste siempre, dijiste. Mi compadre volverá a cantar. Gracias por ello, compay. Señor Chaplin, hay un mundo de niños sensuales, tierno jardín, con sus pétalos blancos en flor. Señor Chaplin, su reinado de eterna sonrisa, es un telor de poesías, abordando alegrías con rayos de sol. Hay un duende en el centro. Hay un duende y su gente, un centro de pasto. De bigote y galera, sembrando ilusión. Arquitecto del dulce recuerdo, paisajes en sueños, en el corazón. Señor Chaplin, yo también cuando pequeño era amigo de Carlitos. Y lo sigo siendo todavía porque, porque es parte de mi vida. Es que todo perdura en el recuerdo, sus figuras, su bondad. Por esta deuda y ternura quiero, quiero darle esta canción y decirle simplemente, gracias, señor Chaplin. Señor Chaplin, hay un mundo de coros que canta una canción. Señor Chaplin, hay un mundo de coros que canta una canción. Hay un mundo de coros que canta una canción. Paisaje de ensueños en el corazón. Señor Chaplin, señor Chaplin. Señor Chaplin, hay un mundo de coros que canta una canción. Un saludo para vos, Noelia, para vos, Francisco. Feliz, espectacular tu casa, el trato con tu gente, con tus amigos. Maravilloso. Noelia, un beso grande para vos. Toto. Tengo una canción que es de mi autoría que se llama Andaluza. Quisiera contar un poco la historia de cómo nació la canción. A mí, hablando con la gente, una vez un profesor de guitarra me dijo, todo bien, todo con lo que hace tu abuelo, pero solamente polcas y guarañas se puede tocar. Otra cosa, o sea, me dijo que la afinación era limitada. Entonces yo entré y como soy terco, compuse esta canción. Luis Saitio, ya oíla en el profesor, es ilimitado la guitarra, no importa cómo se afine. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para más informe, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es verdad? ¡Vamos a escucharle a Marcos! ¡¿Vos no estás ningún corto ya Marcos?! ¿Vos sos solista ahora? ¡Soy solista ahora! Te agradezco compay el apoyo de siempre. Debo agradecer también al profesor Cristóbal Venegas que me ayudó a recuperar esta voz Maestro Venegas, gracias maestro Y a toda la gente que con su oración Dicieron que yo continúe Acá con mi compadre Y hoy cantando Y hoy quiero cantar para Rodolfo Barreto Schaffer y Faustino Brizuela Escobar Faustino Brizuela es el homenaje a mi padre Que fue Carrero Carrero, alza primero en los obrajes de Fasardi Entonces voy a cantar Algo de los Carreros también Cachapesero Con el acompañamiento de mis compañeros Carrero, cachapesero Melena, pucuporá Lucero, sembrer Mamá, nele, vejá Rejo, derechocorá Rejo, cual, derimba, güey Arejo, rembajo Rejo, derechocorá Cachapesero De solmero Capvin Lona, b designers, iripá Ministro Me cantar, nera y encajuro De alfargata O xolobá De seguir jotka Hijo buificada ¿Re seguirNEYARAPE? A playa pere y bajé, re de carga de calla De carrero en Bajapoba, que cumplíban de destino Erajaba en los roñizos, oí cojaba el tanín Y coba pese a cobre, pere enoñe penay Sabe ante o la iroba, reñe moí, que sabrá De soltero capitil, de anahui, de xilipá De canillera y bajú, de alpargata, solopá De seguido a mi picada, de seguido en carapé A playa pere y bajé, re de carga de calla A playa pere ¡Volvete un momento! A playa pere, re de carga de calla A playa pere, re de carga de calla A playa pere, re de carga de calla Para ti, papá querido, y cantamos Te entregamos nuestra inmensa gratitud Hombre de campo Señores, atención, Marcela Arce con cédula de identidad 82991 Va a estar el fin de semana en Los Alpes Marcela Arce Marcela Arce, sí Fin de semana, tiene que venir acá en el canal para retirar los... Andrés González, almuerzo con toda su familia en el pan nuestro Andrés González, Ivana Flores, la torta tiene que venir a retirar hoy porque si no los perros van a retirar de ella David Balbuena, también almuerzo en pareja en el restaurante Don Cuba Ese es en pareja, no con la familia En el pan nuestro es Andrés González Y David Balbuena, almuerzo en pareja en el restaurante Don Cuba Está todo ¿Está bien? ¿El voucher va...? Otro voucher Una promoción especial de la gente que nos apoya Dismar Salud y Cultura Bien Comprando un yacht y un libro masajeador Y también la faja pangado Hay un premio extra, es una jarra eléctrica ¿Es serio? Sí señor Una promoción de Dismar Hay que aprovechar muchachos, hoy no hay pangado Con un jajado Que lástima, le hubiéramos dado a Guido El libro masajeador Que bueno Señores Se va nuestro Un domingo mas de entre amigos Con todos ustedes Marco Felicidades hermano querido Gracias Le agradezco a Dios A todos los padres Felicidades Nos despedimos con ustedes Dale güllito Ogarín Los Martínez Que bueno Vibración De pasión Como rítmico son de canción Espirar Música Como trémula luz irreal Alegir Danzarín Como trombo que gira sin fin Es mi corazón Apasionado Día pasó Me gira su canción Al son de la ilusión Corazón Juguetón Espiral Luzirreal Danzarín Truco variado De girar Y tras el amor Tierra y naivocación De guayabos Enfloración Que gira su canción Al son de la ilusión Girar Girar Y tras el amor Como el cantar De un robador Quiere autorinar A la niñez Que en Asunción Feliz Dejar Mi vida fue Siempre rodar Igual que aquel Trombo a raza Música Corazón Juguetón Espirar Espirar Y emocionar Lanzarín Truco variado De girar Y tras el amor Tierra y naivocación De guayabos Enfloración Que gira su canción Al son de la ilusión Girar Girar Y tras el amor Como el cantar Y de un robador Y de un robador Que destorinar A la niñez Que en Asunción Feliz Dije Mi vida fue Siempre rodar Igual que aquel Truco a raza Entre amigos Fue una presentación De Tigo Música 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 Gracias por ver el video.